Continuamos con la clase de inflación. Vamos a volver a los indicadores. Estábamos hablando de cómo se calcula la tasa de inflación, siempre comparando un periodo de tiempo con el igual periodo de tiempo del año anterior. Supongamos que... ¿Sí? Podría empezar directamente desde el indicador del promedio de los precios, al menos a mí se me cortó en esa parte. La hacemos todas, entonces. Los indicadores de precios son aquellos que nos van a mostrar la diferencia en el nivel general de los precios en un periodo determinado de un año en referencia al año anterior. Generalmente, por ejemplo, INDEC a nivel nación, o hay un área acá en la provincia del Ministerio de Economía, que se dedican a calcular los niveles de precios y otros índices, es la dirección de estadística del gobierno de la provincia. Lo que hacen es ir calculando, por ejemplo, trimestre a trimestre. Entonces tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, tercer trimestre, cuarto trimestre. Y vamos comparando. Por ejemplo, a la altura del año que estamos podemos comparar los primeros seis meses del 2020. Entonces vamos a calcular el índice general de precios, o sea, el nivel de precios, este promedio de los precios de la canasta que consume nuestra familia, lo que gasta en transporte de alimento, en educación, en vestido, en ocio, se hace un promedio y se hace un nivel general de precios. Por ejemplo, para los primeros seis meses, enero a julio del 2020. Vamos a ver cuál era el nivel de precios del primer semestre del año 2019. Entonces vamos a calcular así la tasa de inflación. Si quisiéramos calcular el 2020, porque no terminó, pero si quisiéramos calcular cuánto se modificó entre el 2018 y el 2019, tomamos todo el año. Entonces decimos, la tasa de inflación para el año 2019 se calcula como el nivel de precios del año 2019 menos el nivel de precios del año 2018 sobre el nivel de precios del año 2018. Esto se lleva a un porcentaje y tengo la tasa. Claro, multiplicado por 100 voy a tener la tasa. Y no lo voy a tener en una unidad. Tenemos distintos tipos o varios indicadores. El índice de precios al consumidor es el más conocido, porque es el que generalmente escuchamos mucho más en las noticias y en todas partes. Pero no es para ello el único. ¿Cómo se calcula el índice de precios al consumidor? Las áreas que están encargadas de esta tarea realizan un relevamiento de los precios de todos los bienes y servicios que se producen y se consumen y que integran lo que se llama una canasta familiar básica. ¿Y sirve para qué? Para medir la evolución del costo de vida. En realidad, ustedes van a encontrar dentro de lo que es índice de precios al consumidor, si ingresan al INDEC, pueden observar que tenemos alrededor de 12 rubros. Como yo les dije a algunos, educación, transporte, alimentos, vestido, óseo. Hay alrededor de 12 rubros. Entonces, todos estos rubros integran la canasta. Y el índice de precios mayorista se utiliza según la actividad que usted realiza para poder comparar la evolución de los precios. Entonces, va a medir la evolución de los precios al por mayor. El precio que van a adquirir las materias primas, por ejemplo, las empresas. Y es una forma también de comparar la competitividad a nivel de comercio exterior. Aquí también tenemos varios rubros, alrededor de 12. No recuerdo si son 10 o 12. Pero tenemos, por ejemplo, textiles, farmacias o medicamentos, que sería salud. Pero digamos medicamentos, porque la industria de los medicamentos, la industria textil, la industria metalúrgica, la industria alimenticia, otro tipo de industria, productos químicos diversos, etc. Cada tipo de industria se mide la evolución de los precios. Y es decir, yo puedo analizar solo el de que me interesa a mí. Si, por ejemplo, tengo una fábrica textil, puedo analizar solo cómo ha variado para la industria textil los precios. O hace el promedio de esos 10 o 12 rubros y calcula un índice de precios general. ¿Qué es el que se utiliza cuando uno va a comparar con otros países o quiere tener una idea de cómo está la economía en general? Pero si usted quiere saber cómo está la situación particular de su industria o su empresa, puede acceder a los índices específicos de esa actividad. Los indicadores. Dentro de los indicadores tenemos el defractor del PBI. ¿Recuerdan cuando vimos PBI? Nosotros definimos el PBI nominal y el PBI real. Y dijimos que hay una suerte de diferencia entre el nominal y el real porque el real se calcula el nivel de producción con el nivel de precios de un año que se considera base. Mientras que el PBI nominal se calcula el nivel de producción por los precios del año que estamos calculando el PBI, supongamos 2019, nivel de precios de 2019 por cantidad de producto. PBI real va a ser cantidad de producto en ese año 2019, pero por el nivel de precios del año base. Entonces me permite salirme un poco del efecto que tiene la inflación, que me puede indicar un aumento del PBI ficticio, porque no hay un aumento de la producción, sino que hubo un aumento de los precios y por ende, lejos de ser bueno, ese aumento termina siendo malo porque hay menos poder adquisitivo. Entonces, si nosotros calculamos el cociente entre el PBI nominal y el PBI real y lo expresamos por tasa al 100%, vamos a tener lo que se llama el defractor del PBI. Es el índice que me va a reflejar la diferencia, o sea, me va a reflejar el nivel de la inflación. refleja los precios de consumo al por mayor de capital y del sector público, abarca todo el PBI. Este es uno de los efectos. Un efecto de la inflación, que es muy importante tener en cuenta, es la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos nominales. Usted, ingreso nominal quiere decir, le pagaban a usted 100.000 pesos, le siguen pagando 100.000 pesos. Pero usted con 100.000 pesos, supongamos, compraba 10 canastas básicas. Con la inflación, con 100.000 pesos, va a comprar después 9, 8 o 7 canastas básicas. Porque lo que pierde es el poder adquisitivo. La relación entre los precios de los bienes, nominalmente la cantidad de dinero que usted ingresa, no puede adquirir la misma cantidad de productos. Al aumentar los precios, disminuye la cantidad de bienes y servicios que pueden adquirirse. ¿Cómo se soluciona? Aumentan los ingresos en igual proporción. Y vuelven a aumentar los precios, y vuelven a aumentar los ingresos. No lo logran todos los agentes económicos. Porque a mayor inflación, hay mayor pérdida de poder adquisitivo. Y de aquí viene la redistribución de la riqueza. ¿Por qué? Porque el que tiene más, va a poder preservar su poder adquisitivo. Lo más que puede. El que tiene menos, no. Porque va a necesitar bienes de consumo, básicamente. No va a poder invertir. Hay una redistribución del ingreso de varias formas. En cada momento, uno de los dos grupos, trabajadores o empresarios, se ve perjudicado, ya que la cantidad real de dinero disminuye. Quienes tienen mejores ingresos evitan la pérdida de su valor a través de depósitos. Compra de bonos, acciones, moneda extranjera, bienes inmuebles o automóviles. Es decir, aquel que tiene mejores ingresos, puede invertir en moneda extranjera, en bienes inmuebles, en automotores, en cualquier tipo de bienes, incluso en oro, o metales preciosos, de manera que evite la pérdida de su valor. Y se genera entonces una redistribución regresiva del ingreso. Es lo que decimos una redistribución regresiva, porque el que tiene menos es el que se ve más afectado. Efectos de la incertidumbre. La incertidumbre que nos genera una situación inflacionaria tiene una suerte de efectos, y también tiene una suerte de efectos en el incremento de los precios. El primer punto es que no todos los precios aumentan por igual. Porque no necesariamente todos aumentan por igual, algunos aumentan más. A mayor inflación, mayor incertidumbre sobre la evolución de los precios del económico. Si nuestro consumidor tiene más incertidumbre respecto de la evolución de los precios, ¿cómo va a afectar a la demanda? Perjudica a los consumidores, a los productores, al sector público, principalmente en las empresas que son inversores. Los inversores empiezan a tener incertidumbre donde se van a recuperar o no van a recuperar su inversión. Entonces usted empieza a tener empresas que dicen que se van, porque no están teniendo los beneficios que ellos habían estimado y van a tener. Cuando la tasa de inflación es alta, los precios pueden variar abruptamente y se aumenta el riesgo de la inversión que puede suspender. Y además si la tasa de inflación es alta, usted pierde esta incertidumbre, le hace perder al empresario la visión de cuál es el precio justo de su producto. Y muchas veces para tener bienes circulantes, lo vende a un precio que después no le permite reponer su stock. Por eso va perdiendo más. ¿Qué ocurre en el resultado fiscal? Cuando los precios aumentan y los ingresos nominales aumentan, aumentan los precios, aumentan los salarios. Vienen las paritarias, aumentan los salarios nominalmente. Ganábamos 100.000 y teníamos un nivel de precio que decíamos que con 100.000 comprábamos 10 canastas. O sea, 10 canastas de consumo. Bueno, aumentan los precios, ya no compramos 10 canastas, compramos 9, aumentan los ingresos. Ahora no tenemos 100.000, sino 110.000. Y muchas personas pasan entonces a ganar nominalmente más. Y pasan a alcanzar los mínimos de los impuestos. Pero no son ingresos que realmente hayan aumentado, porque por más que aumente el valor nominal, su poder adquisitivo, si la inflación es muy grande, igual se sigue perdiendo. Lo que ocurre en realidad es que hay una disminución del ingreso disponible. Pero por ejemplo, sobre el impuesto a la ganancia, usted no alcanzaba la base del impuesto a la ganancia y ahora sí le alcanza. Quiere decir que no pagaba el impuesto a la ganancia, pero ahora tiene que pagar. O tiene que cambiar de categoría porque ahora tiene que pagar más. Entonces hay un desfasaje entre la generación y la recaudación fiscal, la generación y la recaudación fiscal, y aumenta el déficit público porque no va a pagar. Es decir, la gente empieza a no pagar los impuestos. Aumenta el déficit público. Y los impuestos aumentan, pero no se cobran. Bueno, otro tipo de clasificación es a través de los costos. Nosotros le podemos preguntar cuáles son los efectos de la inflación. Podemos preguntar tipos de inflación, desde lo que podemos llamar la intensidad, hasta lo que podemos llamar en este caso la causa. Un tipo de clasificación desde la causa. Podemos preguntarle a ustedes cuáles son las causas de la inflación, o podemos decirle a ver cuáles son los tipos de inflación según sus causas. Uno, veamos. Vamos a tener un tipo de inflación que podemos llamar anticipada o esperada. Cuando las personas mantienen menor cantidad de dinero en efectivo, pero por ejemplo los supermercadistas cambian los precios de supermercadería con más frecuencia, y se distorsionan los precios relativos. El precio relativo este de un bien respecto del otro. Porque hay un cambio de precios, pero en realidad nosotros cada vez tenemos menos dinero para poder pagar. Y afecta entonces al sistema tributario, provoca distorsiones en el sistema tributario, como dijimos, y una distribución de la renta regresiva. Esto es lo que produce. Otro tipo de inflación, desde el punto de vista de los costos, como causal, los costos. Tenemos, se nos está acabando en un minuto. En un minuto se nos está acabando el zoom. Así que yo les propongo, para que podamos desarrollar tranquilas esta parte, finalizamos y nos volvemos a conectar. Gracias. 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 Gracias.